Calca Buenos días a todos, el día de hoy les voy a presentar los diferentes lugares que he recorrido por Calca, espero que les guste. Calca Antes de llamarse Calca se llamó Villa de Zamora, se le atribuye la fundación al conquistador Don Pedro de Zamora. La provincia de Calca se crea el 21 de junio de 1825 por un decreto expedido por el libertador Simón Bolívar. La ciudad de Calca se encuentra localizada dentro de la provincia del mismo nombre, en la región de Cusco. Calca es la capital de la provincia dentro de la cual se ubica. Esta ciudad se halla a tan solo 50 kilómetros de la ciudad de Cusco. Calca 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 El pueblo de Calca es un atractivo en sí mismo Dicho poblado se caracteriza por ser de gente bastante tradicional Que sigue manteniendo vigentes ciertas costumbres Que la antigua población incaica que habitara estas tierras les heredara ¿Qué verá en Calca? Puede disfrutar del viaje a Calca tan solo al salir del Cusco La ruta lo llevará por los hermosos paisajes del Valle Sagrado de los Incas En la mayoría de los casos, las carreteras que conducen por el valle Circulan por montañas y al lado de ríos Pero eso no es todo Una vez en Calca, eso es lo que podrá ver Monumento arqueológico de Uchu y Cusco Los nevados Pituciray y Zaguasiray Zona arqueológica de Ancashmarca Ciudadela de Choquecancha Zona arqueológica de Calispuccio Zona arqueológica de Urco Zona arqueológica de Calispuccio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Virgen Asunta de Calca es celebrada en el mes de agosto, presentando como día central el día 15. La Virgen Asunta, más conocida como la Mamacha Asunta, es considerada la patrona de Calca y es festejada en medio de misas, procesiones y exhibición de las danzas y músicas tradicionales de esta comunidad. También una de las festividades importantes es la que se da en la Semana Santa, donde se puede apreciar la elaboración de alfombras florales en toda la Plaza de Armas, que son elaborados por diferentes entidades en Calca. La Virgen Asunta de Calca La Virgen Asunta de Calca En Calca existe también otro lugar ideal para el turismo termomedicinal. Dicho sitio es conocido con el nombre de aguas termales de Minas Moco y se halla a tan solo medio kilómetro de la plaza principal de Calca y son recomendadas especialmente para gente que sufra problemas gastrointestinales. Un atractivo natural que se encuentra en la ciudad son las aguas termales de Machacancha, que se hallan a tan solo 8 kilómetros del casco urbano. Las aguas termales de Machacancha son fuentes ideales para quienes padezcan enfermedades como el reumatismo, anemia y entre otras, gracias a los minerales que la nutren. Otro lugar interesante para visitar Calca es el mercado de abastos, en el cual encontraremos variedad de productos, especialmente traídos del Valle de Calca, como es las frutas, café, yuca, pasta pura de cacao y entre otros. Visita Calca. Calca. Gracias por ver el video. 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 Visita Calca.